... Profesora Judy, presidenta de Tucanes de Amazonas. Profesora, la logística, la preparación para la avenida Temporada. Bueno, ya prácticamente a estas alturas ya todo está listo. Hemos hecho toda una preparación con mucho ahínco. Algunos detalles que faltaban ya están cubiertos. Y por lo tanto estamos listos para arrancar escuchando el pitazo el día domingo. La planificación, la ciudad, ¿cómo se encuentra eso a las esperas de pocos días para la gran inauguración de la primera división? Bueno, está conmovida todo el mundo. Esa es llamada constante, las entradas. El pueblo está, todo el mundo buscando sus entradas. Y los equipos están, como decir, fúricos en el sentido de la estimulación, de la motivación de todo el pueblo. En las pintas, en las pancartas y, por supuesto, buscando las entradas para estar de primero el día domingo en el estadio. Acá nos preguntamos la capacidad que tiene el estadio. En lo particular nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí. Jugamos, fue en la cancha alterna. Pero hay personas que no conocen la capacidad del campo. Yo lo vi desde lejos y me pareció una cancha espectacular el gramado. Lo que quisiéramos saber es la capacidad de aforo para los partidos. Hasta el momento tiene una capacidad de 12.000 espectadores. Estamos trabajando, por supuesto, para hacer, pues, con mucho más extensión otro tipo de grada para completar, pues, el círculo correspondiente. Y esperamos llegar a 17.000 espectadores. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias y, sinceramente, la oportunidad que tenemos de que ustedes nos puedan atender y poder difundir, pues, a Tucanes de Amazonas, que es un equipo mágico, que es un equipo de un estado muy lejano y que muchos quizás no conocen, pero ahí está la tierra mágica y Amazonas está presente. Gracias.